El Teatro de Bonecos tiene esta magia de la imagen de poder proporcionar un encuentro en otro lugar muy especial. Estuve aquí muchas veces, pero hoy es como la primera vez porque siempre es una novedad. Ya conocemos al público brasileño, que es un público muy efusivo, muy extrovertido. Y siempre tenemos una gran satisfacción, porque también son muy atentos. Entonces, esto es un patrimonio porque es la manera que a gente brinca los bonecos. Y a gente poder, entonces, mostrar para el público, devolver al público esa brincadeira, ver el público se divertiendo con los personajes. Esto hace parte del proceso de educación patrimonial, porque la educación no es solo para las escuelas. La educación tenemos en la vida toda y en todo lugar. Esto viene traziendo nuevas perspectivas para el público y para nosotros, que estamos siempre en este proceso de creación. y para nosotros. Cada montaje de estas, aprendo una cosa diferente. Conhece un profesional diferente. Es una forma diferente de manipular un boneco con un objeto para dar vida, para llevar el encanto, para llevar el hacer. Este tipo de festival, estamos esperando todo el tiempo, para ir allí, cambiar nuestra cultura juntos. Entonces, traerlo para el presencial es una forma de democratizar esto, hacer que más personas vengan al festival. Y también hay el tete a tete, poder interagir. El teatro en los bonecos es totalmente junto con la interacción del público. Es vivo. Que mantengamos y popularizamos las formas de arte, de encuentro y la vitalidad de lo que es un encuentro persona a persona, que es lo que justamente teatro proporciona. ¡Oh! Chega a arrepiar.